Otra vez El arcoari Sabías que yo te quise Porque no abandonaste El amor que te brinde Ahora de que te quejas Tus engaños hicieron Que yo me aleje de ti Tus mentiras mataron El amor que yo sentí Aprender las mentiras Será para tu mal Aprender los engaños Será tu error Tus mentiras estarás Con uno y con otro En años no vivirás El resto de tu vida Los errores Quedan para siempre Les diman los corazones Como quisieran hacer de nuevo Te lo dice El arcoari Sagrado Para los corazones Enamorados Sabías que yo te quise Porque no abandonaste El amor que te brinde Ahora de que te quejas Tus engaños hicieron Que yo me aleje de ti Tus mentiras mataron El amor que yo sentí Aprender las mentiras Será para tu mal Aprender los engaños Será tu error Con mentiras estarás Con uno y con otro En años no vivirás El resto de tu vida Para ti Discos Sola Aprenderé las mentiras Será para tu mal Aprenderé los engaños Será tu error Con mentiras Estarás Con uno y con otro En años no vivirás El resto de tu vida En Santa Cruz Willy Coca En Cochabamba Edison Sarraigo Perú Para todos mis fans En toda América Sibar 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 Sibar